... ¿Cuál es tu situación? La situación es que yo soy seguridad, entonces estuve ahí en la casa de queso, de seguridad de puerto, entonces a mí fueron dos malhechores, me acertaron, me quitaron la pistola, todos, llevando dinero y todo. Entonces ahora resulta, fueron a mi casa, de robo, como los dos que ya di robo, fueron a mi casa, me voltearon todos sin fiscal y sin nada, el jefe mío pagando para que hagan eso, yo sabe de nada. Entonces, ok, salgo, sale de que yo no sé de nada, me dejan trabajando, sigo trabajando, o el mes siguiente que sucedió el asunto, ahí puso uno de los compañeros míos, con una grabadora. Entonces, compañero mío y yo, estamos relajando en Checha, entonces me dice, tú sabes algo de, 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 ¿qué hace que eso? Tú tienes en los cuartos, güey, entonces yo relajando, le dije que sí, pero fue relajando, pero yo estoy dispuesto a ir donde sea, porque yo no sé nada de eso. Y eso me ha traído a mí mucho maltrato, mucho golpe, me ha llevado al coche, como dos veces, sin tener querella ni nada, me ha sacado a golpe, ya tú sabes, yo sé, yo no sé de nada. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades, entonces? No, el llamado que yo le hago es que yo no sé de eso, que yo, me voy a decir, me entiendes, me entiendes, me entiendes, tú me entiendes, que yo no sé de eso. Entonces, y dice, como él sabe que yo es inocente, y dice, que cuando él se queda la justicia, yo voy a mantener problemas personales. ¿Tú temas por tu vida? Claro que temas por mi vida, yo estoy asustado y hay un alguien que... ¿A quién tú responsabilizas si te pasa algo? Yo lo responsabilizo a Carlitos y a Chelo, porque el 30 fueron me llevados presos cuando yo fui a cobrar, me llevó engañado, secuestrado, me llevó el goiter, le pagó el cuadrón para que me matara a golpe, y así mismo lo hicieron. Me sentaron el otro día a las 6 de la tarde, me mataba a golpe. Entonces, cuando yo fui a cobrar allá, cuando me sacan de corte, que voy allá a la compañía, a cobrar mi dinero, mi mes, que no me lo quiere dar, ni doble, ni nada. No me quiere dar nada. Y yo fui allá, entonces lo que me aceptó es que la mano derecha de que llama Carlitos, Carlitos es el dueño, si no es Chelo la mano derecha de que se atiende con todo. Lo que me estaba pasando era una pistola, dije que me mataron a tiro, oye, y lo bonito del caso es que él se fue a buscar al dueño de la compañía. Cuando él lo buscó, entonces me dice que para yo enfriarme, retirarme a la querida, dije que le guste dos pistolas, porque si yo fuera un atracador. Yo no atraco, entonces me tiene amenazado y lo que me están dando goy, me están haciendo de toda esa gente. Ok, ¿cuál es tu nombre? Yo temo, ayer, coño, está bien. ¿Tú temo por tu vida? Claro que sí.